¿Qué tal amigos? Desde el Víctor Manuel Reina de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y como fondo ondeando la hermosa bandera mexicana, Jaguárez de Chiapas juega así esta tarde. Fabián Villaseñor en Erasco, Cristian Sánchez, Ismael Fuentes, Oscar Razo, Eduardo Chávez, José Alberto Hernández, André Luis Moreira, Oscar Rojas, Gilberto Mora, el Bofo Bautista, e Itamar Batista. El técnico es Sergio Almaguer. Acompañando a Jesús Humberto López, Eugenio Díaz y Oscar Francisco Cano. Les saluda Emilio Fernando Alonso a nombre de ellos y de TV Azteca. ...Bellísima ciudad. Este escenario que se dice incrementará su aforo en los próximos años y la verdad es que la visita de la Selección Mexicana a media semana encendió verdaderamente la pasión por el fútbol. Hoy, según nos comentan, es entrada libre. Un saludo también para Millizus, Jesús Humberto López, que está aquí con nosotros. El estadio estuvo pintado de verde, hoy pinta de naranja el color del jaguar. Buenas tardes. Emilio Fernando Alonso, como siempre un gusto saludarte. Efectivamente, el momento en que los equipos ingresan al terreno de juego es cierto ese detalle. El estadio en tan solo tres días, otra vez es totalmente de color naranja. Ingresando a los equipos, como se le conoce, la entrada FIFA con bandera por delante y el resto de los integrantes de los dos conjuntos. Atrás se sigue con la campaña Un México con Seguridad. Juego importante este de Jaguares contra Indios. Jaguares que ocupa el último lugar de la tabla general. Eugenio y Jesús Humberto López, te saludamos también. Muchas gracias, Emilio Fernando Alonso, Eugenio Díaz, Oscar Francisco Cano. Un placer saludarles desde la capital del estado de Chiapas. Estamos aquí observando a los jugadores, a los equipos que ya han saltado al terreno de juego. Todos ellos con una playera en una jornada más contra la violencia. Evidentemente, todos unidos por un México seguro. Es el lema que tienen en esta camiseta que todos utilizan. El marco también pletórico de este escenario, la bandera del Fair Play de la FIFA. Y ojalá que veamos un buen partido de fútbol y vaya velocidad le pusieron los pintores aquí en el Víctor Manuel Reina. Porque la veíamos, veíamos a este escenario, a este inmueble de color verde. Y ahora regresaron a su tradicional naranja. Y en inglés ahí Eugenio, el banderín de la FIFA que dice, My game is fair play, mi juego es juego limpio. Sí, ojalá. A dirigir y esta foto, que es importante, que seguramente estará en los diarios de circulación nacional. No queremos más violencia. Un problema, tristemente, que no solamente es de la capital del país, Millizos. Es de toda la República Mexicana. Lamentablemente de todo nuestro país. Ahí la fotografía en donde usted apreció. El hombre que estaba en los hombros de un compañero era Andrés Chitiba. Ahí estaba, pues también de una manera ciertamente pintoresca tomándose esta fotografía. Ambos equipos unidos en uno solo. Y ojalá que este tipo de manifestaciones se pueda producir el resultado deseado. Que es ya no más violencia en nuestro país. Aquí está el árbitro del encuentro. José Gabriel Gómez Romero con los capitanes de ambas escuadras. Ahí está el regreso de Ismael Fuentes. El camisa 4 de Jaguares de Chiapas. Y del otro lado está Edwin Santibáñez, camisa 15. Y el fondo musical de este estadio es la preciosa canción de Soy Chiapas. Obra de Jorge Macías. Una canción preciosa que nos habla de todas las maravillas naturales que tiene este hermoso estado de la República Mexicana. No es posible, hoy no estará Vidal. Sí estará Curbelo. Lo mejorcito que tiene Indios hoy. Un cuadro compacto. Un cuadro que intentará seguramente cerrar los espacios. Tratará de sorprender adelante con Chitiba y Maggiolo. Y esta es la banca de Jaguares de Chiapas. Una banca que ha sido rotada. Casi todos han tenido su oportunidad debido a lo que ya mencionaba al inicio de la transmisión. Los suspendidos y los lesionados. Ahí está Armas, está Padilla. Está el Loquito García. Gutiérrez, que en otras épocas era titular. También aparece Díaz. Y bueno, ahí están todos listos. Los importantes, sí, sí. Los importantes estos, los que van a jugar. Y regresa Emilio, la voz cantante de este vestidor. Que es Ismael Fuentes, que además con su selección marcó gol a mitad de semana. De regreso con ustedes, amigos nuestros, en el estadio Víctor Manuel Reina de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Una primera parte, Jesús Humberto López, Eugenio Díaz. Es donde Jaguares va ganando uno a cero, pero el partido sigue estando ahí muy apretado. Le cuesta mucho a Jaguares entrar en ritmo, en lograr tener el balón, en proponer su fútbol. Fueron 25, casi 30 minutos de angustia porque Indios tenía muy buena secuencia de jugada. Le faltaba terminar bien definitivamente cada una de estas jugadas. Pero llegaba, pisaba el área, tenía una intención, tenía para empezar el balón. Pero fue nada más, repito, 25, 30 minutos. Porque después, después Jaguares empieza a tener un poquito más de iniciativa. Encuentra espacios, encuentra mejores movimientos. Y de ahí surge la jugada del gol, Emilio, que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, una jugada del gol. Pero antes los Indios tuvieron sus oportunidades, ¿eh? Alguna que otra llegada sobre el arco de Villaseñor, pero no pudieron concretar. Aquí, Tamar, comenzaba Jesús a dar muestras de su peligrosidad. Exactamente, Emilio, Eugenio. Pero insistimos, aquí, de nueva cuenta, Indios de Ciudad Juárez estaba tocando el arco de Fabián Villaseñor. Ahí está Ezequiel Mayolo, el centro de Hernández. La pelota pasa muy cerca de la portería de Jaguares. Pero no tenía la opción para poder reflejar en el marcador ese dominio, esos espacios, esa recuperación de balón en medio campo. El cuadro de Héctor Eugui. Ve usted otra más y aquí no alcanza Andrés Chitiba. Le falta gol, le falta gol a Indios. Tiene una anotación nada más jugando de visitante. Y eso se ha notado en las imágenes que llevamos para todos ustedes de resumen a través de TV Azteca. Pero, decía yo, eran 30 minutos nada más. Porque después, después empieza a animar a Adolfo Bautista, empieza a aparecer Rojas por la banda, empieza a aparecer Itamar. Y por lo tanto, comienzan a aparecer los problemas para el visitante. Este Itamar Bautista es una fiera como eje de ataque. Siempre encara, siempre intenta hacer daño. Siempre está cerca de la pelota. Y consiguió finalmente su anotación en esta jugada. Qué bien se quita la marca, queda en posición de tiro. Aquí lo ensaya. La pelota le pega en las piernas a Cinde y Balderas. Y luego, por sacar su bigote tipo Pancho Villa, el árbitro dijo, no señor, tarjeta amarilla para usted. Sí, se gana la amarilla. La verdad es que se da la media vuelta con una facilidad pasmosa. Y después la suerte que está siempre en la portería más cercana al balón. Vamos a la pausa. Regresaremos a través de TV Azteca con este Jaguares 1, Indio 0. El señor Mayor está del otro lado. Aquí viene la combinación. Pelota que estaba buscando hacer Hernández dentro del área. No ocurre. Ahí está el camisa 24. Que se duele y en serio viene el contragolpe. Viene Rojas. Aquí está Oscar. Va a detener todo porque Hernández... Hernández no se recupera. Finalmente, ya lo hizo, se levantó y continuó la acción. El cambio de juego. La pelota la tira Gilberto Mora. Mora de apoyo. Aparece Chávez. Él toca para Luis. André, balón filtrado. Itamar, devolución. El bofo, Itamar. ¡Itamar! ¡Gol! ¡Gol de Jaguares! ¡Y Itamar Baptista! Está haciendo el segundo. El camisa 18. Que combinación con el bofo. Toca Itamar. Bofo le devuelve. No es fuera de juego. Entre dos se mete como cuchillo y mantequilla. Y ante la salida de Cirilo Saucedo. El Cirilo diciéndole a sus compañeros. ¡Vamos muchachos! Que esto ya empezó. Ahí está el señor Leonardo. Presidente del equipo de Jaguares de Chiapas. Está tranquilo. Pero está contento evidentemente. Y cómo no. En esta semana. Tuvo al trío de mi corazón. En el estadio Víctor Manuel Reina. Fue una fiesta allá en Tuxtla Gutiérrez. Y ahora su equipo Jaguares está ganando. Bueno, qué invitación le está haciendo Itamar ahí a Cinta y Valderas. Más bien al revés, ¿no? Le está diciendo ya, ya por favor párale, ¿no? Se va a los cero. Atención Cirilo. Está desviando todavía el rebote. ¡Tiro! Wilson, Sebastián Más. El hombre que ingresa al área. Mete buen centro. Y que viene el Maleno Frías, ¿eh? Anticipando a Villaseñor. Para mandar la pelota dentro del arco de Jaguares. En unos instantes más. Así que a nombre de Oscar Francisco Cano, Emilio Fernando Alonso, Eugenio Díaz, un servidor. Jesús Humberto López les agradece el favor de su atención en este partido. Desde Tuxtla Gutiérrez. Ataca Indios. Centro, segundo poste. El rechazo, el rebote todavía. Ahí está Malagueño. Toca para Campos. Campos la levanta. Cabezazo. No, rebote. Villaseñor la soltó. Y no se sanciona nada. Pero tampoco hay remate sobre la portería de Jaguares. Aquí el rebote todavía. El esférico, los límites del área. El rechazo le está haciendo a Jaguares. Y aquí está Itamar. Baptista recibe. Jalón de playera y foul. Y ahí silba el árbitro. Así que tarjeta de amonestación para Marco Vidal. Qué bravura de esta tribu rarámuri, ¿eh? Así es. Se acabó. Se acabó, señoras y señores. Victoria de Jaguares. Dos a uno sobre Indios de Ciudad Juárez a continuación.